¿Qué tal? Mi nombre es Juanjo Abengual, llevo 20 años en esto del marketing y hemos elaborado un plan de enfoque para que aprendas a hacer tu plan de negocio, tu business y además no solamente lo hagas con profesores cualificados en la práctica, sino que también serás capaz de usar y aprender en la práctica todos los canales necesarios para llevar adelante este plan de marketing. ¿A quién está dirigido este plan de enfoque? Está dirigido a empresarios, a emprendedores, a gente que quiera elaborar un proyecto en estas 100 horas con unas 30 horas de coaching que vamos a dedicar a todos los alumnos para que no solamente desde un principio, desde la base del marketing hagan ese plan, sino que acaben con los objetivos y se lleven llave en mano el plan de marketing sabiendo además usar todas las herramientas necesarias para el plan con una coach profesional, Leticia Codina, que va a hacer lo posible para ayudarte para que lleves a cabo ese plan y lo finalices. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, realmente vamos a analizar si hay mercado en tu negocio, vamos a definir el público y vamos a definir los canales. Y aprenderás a usar herramientas como LinkedIn, Facebook Ads, Marketing en Instagram o YouTube, entre otras, pero también Google AdWords, Google Display y Posicionamiento SEO y aprenderás a usarlos. Hola, soy Leticia Codina, soy coach profesional y mi trabajo parte de 10 años de experiencia. Soy graduada en Derecho y mientras estudiaba la carrera, emprendí un negocio siendo madre de dos hijos a tiempo completo. Y todo es posible porque la gestión del tiempo es una técnica. Y yo, durante este curso, voy a mostrar las herramientas de una metodología ágil para gestionar el tiempo y nuestro proyecto. Este proyecto trata sobre entregar nuestro trabajo llave en mano. Durante 100 horas de curso, vamos a utilizar una metodología ágil con un seguimiento personalizado semana a semana. Vamos a crear pequeños proyectos dentro de un proyecto grande. Y cuando terminemos, vamos a hacer una mejora continuada. Desde la primera semana, vamos a tener un trabajo de calidad. Porque vamos a observar, a comprobar y a analizar nuestro trabajo. ¿Qué queremos con este proyecto? Que te vayas con todo el trabajo hecho. No partes de cero, partes con el trabajo terminado. El plan de enfoque tiene lugar en Mallorca durante 100 horas de curso, práctico y teórico, pero sobre todo enfocado a tu negocio.